Dios, porque ha sido un reto tremendo para mí. Solamente en salir de Cuba, para mí nada, por el ministerio, como él hablaba, la música urbana, tengo el privilegio y Dios me dio el placer de ser pionero en mi país, en hacer música urbana. Yo vivo del mundo artístico, del mundo de la farándula, mundo donde me relacioné con grandes artistas, tuvimos puertas conocidas en mi país, pero, o sea, como todos sabemos, eso no viene a nadie. Hasta que tuve un encuentro con Dios, salí de ese mundo de hechicería, del mundo de la vacuada, me envolví en ese mundo con los hoy, Dios me rescató a Dios. Cuando me convertí, quería servirle a Dios, y como Dios me dio un don, me dio un talento, y dije, bueno, esta es la oportunidad y voy a hacerlo juntos. Fuimos pioneros en Cuba, haciendo música urbana de reggaetón cristiano. Para muchos, no era de Dios, para Dios sí era de él. Fue tan fuerte la persecución por parte de muchos cristianos, que no, o sea, no, 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 eso es el diablo, todo lo que están buscando el fama, todo lo que están buscando el dinero, ustedes sin saber, o sea, el río que estábamos corriendo, nosotros nos metimos en esa candela, porque vimos que era Dios, y dije, bueno, señor, si tú dices a servirte, bueno, vamos a servirte. Ahí empezamos nuestro primer paso, poco a poco fuimos cambiando nuestro lenguaje, porque aún yo venía del mundo, o sea, llegaba poco tiempo en la iglesia, había lenguaje que tenía que cambiar. Y bueno, fui caminando ahí hasta que ya empezamos a impactar la juventud, no solamente en La Baja, sino en toda la isla de Cuba, donde ya nos invitaban a Santiago, Las Tunas, Oguín, casi todas las provincias. Entonces íbamos a todas las provincias, nos invitaban a un evento, y ahí dormían, no, no, estábamos, no, ¿de qué dominación tú eres? No, nosotros, no, 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 nosotros cuando nos invitaban, ahí íbamos nosotros. Nunca podríamos un centavo de otro saldo. Hicimos concierto en un lugar que para hacer un concierto cristiano, primero que todo necesitábamos tener fe. Estoy hablando del Salón Rosado Tropical en Cuba, que es un lugar bien conocido y bien famoso, ahí solamente va la fándula, o sea, el pick de las catedrales artistas grandes de Cuba se presentan en ese lugar. Ahí tuvimos la osadilla, el líder del grupo tuvo la osadilla de ir y hablar con el administrador y decirle, queremos hacer un evento cristiano. Y el hombre le dijo, ¿estás loco? Le pongo un evento cristiano aquí. Bueno, yo te adquilo el local. Solamente alquiler eran $1,000. O sea, nosotros no teníamos el dinero, pero Dios sabía lo que iba a hacer. Le cuento para que usted vea. Nosotros rentamos ese local sin un medio, creyendo que íbamos a durar la entrada de la puesta que iba a ser un dólar. Nosotros no nos íbamos a quedar ni con un medio. Solamente el alquiler eran $1,000, las luces eran como $300, el audio era como $300. En total casi $3,000 y casi entraran 3,000 personas conciertas. O sea, para nosotros eso fue algo importante. Por ahí están los videos en el canal de YouTube. Tuvimos el privilegio también de conocer a Adi, a El Cali, artistas urbanos que viven acá en Estados Unidos y son muy conocidos, muy famosos. Y lo que les quería decir es que cuando Dios te da un don y un talento, no es para que lo entierres. Para que lo multipliques. Porque si haces como el siervo que Dios le dio sus talentos, y el hombre tuvo miedo y lo enterró, cuando el Señor vino le digo, no Señor, le devuelvo lo que estuvo. Dios le digo, eres un siervo inútil. Porque para nada sirve. Si tú sabías que podías coger ese talento, ponerlo en el banco y me iban a dar interés. O sea, en otras palabras, lo que quiero comunicarle es que tenga fe con lo que Dios te ha dado. Cuando Dios llamó a Moisés, no le dijo, Moisés, mira, te voy a entregar este árbol, te voy a entregar a aquella roca para que tú la tienes. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, tengo una barra, échala en tierra. Así que, quería compartir rápido eso. Acerca de Dios salir de Cuba fue un reto. O sea, no tenía finanzas para salir de Cuba. Mi visa para Panamá, Dios me la regaló. Tengo muchos testimonios que hacer. Llegué a Panamá, estuve dos meses. No tenía pensado de ir hacia casa a Estados Unidos. No era mi idea. No estaba en mis planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Y Dios lo quiso. Les quiero dar gracias a todos ustedes por que oraron por mí. Gracias por la finanza que me enviaron. De verdad, fue tremenda ayuda. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor, por el apoyo. Gracias por sus oraciones. Yo podía sentir que estaban orando por mí. Cuando yo salí de Panamá, salí con 500 dólares en los bolsillos. Yo hago este testimonio en la gente sin pacta. Porque yo conocí personas en Nicaragua que venían desde Chile. Gente que llevaban afuera de Cuba más de cuatro años y se habían decidido a irse. Cada vez que yo le decía, yo nada más he ido dos meses fuera de mi país. Y me decían, wow, bro, como tú ya dos meses fuera de Cuba y tú estás aquí en Estados Unidos. Nadie podía creerlo. Porque todo el mundo se demora seis, siete, ocho meses para ir a Estados Unidos. Yo salí con 500 dólares en los bolsillos de Panamá. Y yo llegué a Capachula, México, sin un medio. Y ahí Dios hizo un milagro. Me cobraba un coño de casi mil dólares por atravesarme todo México. Y yo lo real yo le dije, señor, yo no tengo ningún medio. Dios empezó a abrir puertas por aquí. Un amigo me mandó dinero. Lo mandó hasta que completé los 700 dólares que él me cobró. Pude llegar a la frontera. Cuando llegué a la frontera, llegué un 12 de junio a las 7 de la noche a Ciudad Acuña. A las 8 de la mañana del día 13 de junio ya estaba en territorio americano. Ahí tengo los videos que están aquí en mi teléfono. Ya estaba en territorio americano. Ya había cruzado el río. Con el favor y la gracia de Dios. Milagros que les puedo contarte de Panamá hasta aquí. Solamente quiero decirles, cuando yo estuve en esa heredera, en esos 5 días en Texas. Dios hizo un milagro que nunca se me olvidó. E impactó la vida de otras personas. Actualmente habían conmigo ahí. Éramos 8 cubanos. Habían 3 que eran brujeros. Vivían en Uruguay los brujeros. Practicaban lechicería y la brujería. Un día estábamos, me recuerdo que se va todo el grupo que vino conmigo. Nosotros éramos 3. Yo y 2 muchachos más. De esos 2 muchachos los llaman en un listado y se los llevan. Ahí me dejaron ahí. Al tercer día ellos se los llevan. Yo salí al quinto. Entonces me trajeron un grupo que era de venezolano. Y otro grupo haitiano. Y éramos 8 cubanos los que quedábamos ahí en ese lugar solamente. Y éramos alrededor de ciento y pico personas ahí. Bueno, el testimonio que quiero hacerles es que dentro de todas esas personas había un pastor de Lineria. Era Lineriano y hablaba portugués. Yo no sé nada de Dios. Y yo entendía más o menos lo que él hablaba. Pero había un haitiano que era cristiano también. Y que hablaba bien español. Y el pastor se baló y dijo quisiera que oráramos. Yo estaba deseoso por eso. Ahí le dije, pastor yo soy cristiano. Vamos a ir para acá. Empezamos a adorar a Dios. Miren, literalmente la atmósfera de ese lugar cambió. La gente que estaba jodida. Gente quebrantada empezó a llorar. Entre esos uno era yo. Porque tú estar ahí no sabes para dónde te van a mandar. Porque estábamos ahí sin bañar. Yo mojado. La ropa no te la dejaban cambiarte. No te daban una comunicación. No te daban nada. No te daban comida. No te daban nada. Al tercer día estaba haciendo eso. Todos los días nosotros orábamos y adorábamos a Dios en ese lugar. Al tercer día yo empecé a orar en voz alta. Y algo marcó mi vida. Habían dos personas que no prestaban atención nunca a lo que estaba pasando en ese momento. Dios estaba ahí y ellos sabían que Dios estaba ahí y Dios se estaba moviendo. Entre esas dos personas había un muchacho que tenía un tatuaje de la muerte. Y yo le digo, brother no quieres orar. Y dice, brother yo no le oro a nadie. Yo le oro a la muerte. Yo soy hijo de la muerte. Eso me impactó. Y yo digo, bueno, brother. Ese es tu mundo. Ese es tu creencia. Yo te la respeto. Bueno, hermano. Para no hacerle tanta historia. A media hora de nosotros yo calculo que serían como las una y media de la mañana. Ahí tú no sabías que orara. No había relo. No había nada. Tenía la noción del tiempo. Yo estaba metido dentro de cuatro paredes inventadas sin nada. Con una puerta donde entraron los guardias a través de el dorito. Y que le cogí un odio a los doritos. No me iban ni pinturas. Y los burritos. Ya. Cuatro paredes. Yo no veía nada. Ni un anrazo de sol. Yo no veía nada. Calculo que sean las una y media más o menos de la mañana. Vienen a buscar y llaman. De todos los que habíamos que eran casi 100, como a 20 personas. Y yo le digo a un venezolano. Que se llama Caraca. Que ese muchacho. Ahora le cuento el testimonio. Le digo, brother. Yo sé que hoy nos vamos. Y yo me digo, brother. Yo tengo mi niña de un año. Y estoy luego por verla. Yo le digo, yo tengo fe en Dios. Y que hoy nos vamos a ir. Mijo. Yo te creo. Yo voy a creer en esa fe que tú tienes. Ese hombre era agujero. Escuché esto. A los 10 minutos de que se llevaron a ese grupo. Regresaron a todo ese grupo. Eran como 20 y pico. Y nos sacaron a todos nosotros. Y se quedaron los dos. Que nos estaban llorando. Y estaban buscando a ellos. Cuando nosotros nos sacan. El de Venezuela empezó a llorar literalmente. Me abrazó y me dijo, brother. Yo sentí algo. Cada vez que oraba. Me lo sentía algo. Y le digo, esa es la presencia de Dios. Yo nunca le dije a él. No, tú le estás sirviendo al diablo. Nunca ataqué a nadie. Nunca he atacado a nadie. Hablándole la religión. Yo digo, nunca lo he hecho. Yo dejé que fuera Dios. Cuando estábamos en la boba. Que nos esposaron las piernas. Hermano, algo terrible. Nunca había pasado por eso. Posado aquí. Posado en los pies. Ya, como si fuéramos unos narcos. Así mismo. Aún estaban ellos con duda. Cuando yo me subí a la guagua. Los veía. No, no van a deportar. Y yo les dije. Señora, aquí no van a deportar a nadie. Cuando Dios hace un milagro. Lo hace completo. Amén. Así que tranquilo. Que Dios hizo un milagro. Y de aquí. De aquí vamos por un lugar mejor. Y de ahí vamos para afuera. Bueno. Esto no para ahí. Les decía que había como cuatro personas. Que practicaban de hechicería. Cuando llegamos a Core Civic. A Georgia. En este lugar del Tudel Center. Que se llama el centro de detención. Una prisión de máxima seguridad. Ahí llegamos como a las 12 días. Nos cambiamos. Nos dieron el uniforme. Y empezamos allá. Entramos. Pudimos bañarnos. No estaba desesperado bañarnos. Pudimos comer comida literalmente caliente. Porque no habíamos comido. Cinco días. Lo primero que hicimos. Cuando entramos a ese dormitorio. Porque éramos ya 40 personas. Lo primero que hice. Fue pararme y decir. Todos los días. Hay que orar en este lugar. Hay que leer la Biblia. Pedir la Biblia y me la trajeron. Todos los días. Nosotros orábamos. Y todos los días dejamos que haces a Dios. Mano. Quiero que les voy a contar. Otra cosa que Dios hizo. Los cuatro brujeros. Rompieron los pactos que tenían hecho por el diablo. Los cuatro se entregaron a Dios. Uno de ellos me confesó. Y me dijo. Mi hermano. Mi hermana es cristiana. El pide que está en Houston ahora. Yo le dije. Bro. Tú no sabes el tiempo que tu hermana era. Él tenía hecho batalá. El hombre era abagüá. Además, usted estaba religioso en Cuba. Y ahí un día yo conversando con él. Y empecé a hablarle del amor de Dios. Porque mire, hermano. Nadie puede resistirse al amor de Dios. Amén.